Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoEx, ahora si que merece la pena compraros un iPhone 7 Vale chavales me habéis pillado, esto no es un iPhone 7, realmente esto es un iPhone 6 Pero porque cuento esto, se acaba de presentar ahora mismo el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus Claro, esto lo que hace es que baje el iPhone 7, os voy a contar todas las características del nuevo iPhone 8 Y porque digo que ahora sí que merece la pena comprarse el iPhone 7 Como ya sabéis, hoy Apple ha presentado sus nuevos iPhone en el teatro de Steve Jobs En el teatro que tiene el nombre de Steve Jobs, hoy hacía el décimo aniversario, bueno este mes hacía el décimo aniversario Desde que salió el primer iPhone y se han presentado los nuevos iPhone, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus ¿Qué diferencia hay con el iPhone 7? Pues prácticamente son mínimas, obviven ya todos los puntos y cómo sale a la venta este nuevo iPhone 8 Bueno, el diseño prácticamente es igual, tiene dos modelos, 4,7 y 5,5 Tres colores, color negro, color plata y un color rosa, es una mezcla entre el rosa y el oro Esto han mezclado y es el color, el diseño prácticamente es el mismo, no han tocado nada Y prácticamente en diseño físicamente vas a ver que tienes el mismo teléfono que el iPhone 7 Tenemos algunas mejoras, tienen el procesador A11 que dicen que va un 30% más, un 70% más Todavía no sabemos cuánto irá porque siempre dicen un 70% más Pero no nos ponen una prueba real de los dos teléfonos para saber si va un 70% más rápido que el anterior procesador Han añadido la tecnología que tiene la iPad Pro, que la pantalla se ve según la iluminación en el entorno en el que estés Se va iluminando según el entorno en el que estés Altavoces estéreo, abajo y arriba, tiene un altavoce estéreo que se escuchará mejor que la anterior generación Cámara de 12 megapíxeles con un poquito más de iluminación, un focal 1.8 Una nueva implementación en el modo retrato, el modo retrato que tiene iPhone la verdad que está bastante bien La profundidad está bastante bien, pero no han hecho algo que en la cara se te puede iluminar Se te puede poner en blanco y negro, unas aplicaciones que están bastante bien que no les salgo de software O sea que podrán implementarlo en el iPhone 7 también Subimos la resolución del vídeo, vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo Esto es una auténtica pasada, una auténtica bestialidad No sé cuánto ocuparán estos vídeos, pero un vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo A ver cómo hace la codificación, pero va a ocupar yo creo bastante Y si ponemos un vídeo a 1080 a Full HD a 260 fotogramas por segundo Una auténtica bestialidad, sobre todo para hacerlo de las cámaras lentas Va a ir súper fluido, lo que es la cámara lentamente va a ir muy bien También han hecho un juego con realidad aumentada con esta cámara No sé si es a través de software o solo va en esta cámara Que está bastante bien, la demo que han hecho, esta es bastante bonita Que con una mesa como un juego para disparar, está bastante bien Y espero que esto también sea a través de software y que se implementen en los anteriores a iPhone También han incluido la carga rápida y la carga inalámbrica O sea la carga inalámbrica a través de una base, una base donde tú pones el teléfono encima Y no hace falta que lo enchufes porque por inducción se cargará el teléfono En capacidades se han quedado con dos capacidades 64 GB y 256 GB Se han quedado la E16, la E32 y la E128 Solo tienen dos de 699 dólares Vamos a ver luego como hacen el cambio a Europa Pero de 699 dólares un iPhone nuevo de 64 GB está bastante bien En conclusión es un teléfono con algunas mejoras que el iPhone 7 Pero no una mejora como para comprárselo Entonces por qué digo que merece la pena comprarse el iPhone 7 Porque si el teléfono está a 699 el iPhone 7 baja a 550 más o menos En la segunda mano estará a unos 400 Ya esa excusa que se ponía a decir Claro es que el iPhone es muy caro, ya por 400 euros tener un iPhone 7 En la segunda mano o un teléfono que tenga unos 100 meses Que aún te tenga algo de garantía está bastante bien Dado que Apple tiene unos 3 o 4 años de actualizaciones en sus terminales O sea que puedes actualizar a tu teléfono 3 o 4 años Como conclusión, si nunca has tenido un iPhone y te quieres comprar un iPhone Ahora es el mejor momento ¿Por qué? Porque se han disparado con los precios Entonces ahora tú puedes comprarte un iPhone 6S, un iPhone 7 A un precio bastante más reducido Bueno chavales, si queréis saber todo sobre el nuevo iPhone X, el iPhone X Voy a dejar por aquí una etiqueta que os va a lanzar al vídeo del iPhone X Y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo, síguos en Facebook, síguos en Twitter ¡Hasta luego!